Música Muy bien bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez de Construz2 Y de una vez aprovechando al principio del video quería mostrar la foto Bueno por lo visto o sea solamente quiso o a lo mejor tuvo solamente la oportunidad de demostrar su juego Y no bueno el capture como tal Y es un capture que a mi me ha encantado lo voy a dejar en pantalla Porque a simple vista incluso como le coloque en el comentario me encanta Me encanta como le quedo el diseño Los sprites que uso, si los creo el bueno tiene talento o sea Para hacer algo simple o como quien dice He visto muchos videos y cosas sobre los desarrolladores de videojuegos Y hay un tema que dicen de que no buscan hacer algo perfecto como tal O sea no buscan hacer algo perfecto sino algo que agrade a nivel visual a las personas Algo que llame mucho la atención Y me ha gustado de verdad me ha gustado los gráficos El diseño que le dio la interfaz de usuario o sea donde están las armas etc Porque lo ha diseñado muy bien o sea lo ha organizado bien Y me encanta a pesar de que está en desarrollo me gustaría jugarlo de verdad O sea considero un trabajo muy bien hecho Y si has trabajado tú solo en ese proyecto pues Es muy grande o sea voy a dejar también El creador de... El desarrollador de ese juego No sé si será más porque solamente comentó él Y vale lo dejaré así Bueno A continuación con el tutorial Esta vez voy a hacer un tutorial sobre Un shooter Vale o sea un shooter Algo simple Entonces voy a crear un nuevo proyecto Vamos a hacerlo En mi caso siempre me gusta hacer de estas dimensiones Vale Creo que es 1200 o no me acuerdo No 854 por 480 Vale estas son las dimensiones del proyecto Voy a hacer un shooter Voy a llamar layout juego Vale Y el event sheet Vamos a llamarlo Bueno Siempre me gusta llamar una event sheet general Que es la que van a tener todos los comandos básicos del juego Ahora voy a crear otra parte para el jugador etc Así me gusta organizar mi juego a mi Vale Y por qué digo que estoy empezando desde cero a enseñar esto Porque ya O sea Quiero empezar Bueno no nuevamente Sino quiero empezar A reincorporarme en esto O sea empezar poco a poco Hasta unos tutoriales más avanzados Más complicados Y así puedan entender mejor Entonces Una vez ya con mi event sheet Voy a agregar varias layers Voy a agregar varias layers En este caso esta layer va a ser el fondo Voy a agregar otra que va a ser el objetos Otro que va a ser jugador Y la user interface O la UI Como la quieren llamar La interface de usuario Que es la que va a tener los controles etc En mi caso le voy a poner 0 en Parallax 0,0 O sea 0 y 0 Esto hace que esta layer O sea esta capa No se mueva O sea por ejemplo Yo pongo una vida aquí Y esa vida A pesar de que el jugador Este aquí Posicionado aquí Esa vida va a seguir En esta posición de la pantalla Vale Por eso yo hago eso Ok Vamos a ir a la layer fondo Y voy a agregar Un tile background Voy a buscarlo Vale Voy a agarrar este Aquí tengo mi tile background Voy a llenar toda esta capa Vale Completa Ahí Vale Una vez ya teniendo Todo el tile completo O sea cubierto completamente Vamos a acomodar Vale Voy a bloquearlo Para que de esta forma Pueda seguir moviendo Cualquier persona De cualquier cosa Y no se va a mover ese tile Vale Ahora voy a insertar Un jugador Vale Vamos a explicar los conceptos básicos Voy a colocar Un jugador Y voy a agregarle Su movimiento Su todo Coloco un sprite Jugador Voy a buscarlo Ehm Vamos a agarrar El hit Me gusta más Voy a agregarlo Con su pistola Y de una vez Listo Quiero recordarle Que para hacer un shooter Hay que colocar El jugador O sea El top view O sea Que se vea de esta forma Si vamos a hacer un shooter En 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 top view O sea Vista aérea El tiene que quedar Mirando hacia la derecha Vale O sea Este va a ser su ángulo 0 Esto va a ser su 0 Va a quedar Mirando a la derecha Vale Hay que hacerlo así Porque si lo Ejemplo Le dejamos mirando hacia arriba Cuando el camine Hacia la derecha Va a verse mirando hacia arriba Y la idea es que se vea Mirando hacia la derecha O sea Perfectamente Esa la dirección que vaya Así que vamos a dejarlo así Vale Ok Aquí tengo mi jugador Y ahora voy a agregarle La Behavos O los comportamientos Que en mi caso Quiero que tenga el comportamiento De 8 direcciones También le voy a agregar El comportamiento De que Choque contra el layout O sea Que no salga del layout Y Que Scroll to O sea Que la cámara lo persiga Vale O sea Tengo que colocar Que la cámara lo persiga De esta manera Si el sale Hacia acá La cámara lo va a seguir Si no lo coloco eso La cámara se va a quedar aquí Y el personaje se va a perder Ok Una vez ya teniendo todo esto Ahora voy A insertar O sea Hago doble click En cualquier parte Y voy a agregar El mouse Y el keyboard O sea Voy a agregar los dos Pero primero el mouse Y ahora voy a agregar el keyboard Vale Listo Ya he agregado los dos El mouse y el keyboard Ahora Vamos a la A la event sheet Aquí donde dice event sheet Y vamos a crear Una event sheet O sea En mi caso Yo lo hago así Para tenerlo más organizado Lo recuerdo O sea Ustedes pueden agregar esto En la misma general O como lo quieran llamar Pero yo en mi caso Lo hago para tenerlo organizado Voy a llamar este event sheet Jugador Y en la event sheet Jugador Voy a agregar el comportamiento Del jugador Que va a ser Every tick Vamos a colocar Porque tengo aquí Every tick Añadimos la acción Que el jugador Set angle O sea El ángulo Se lo voy a poner A la posición Del mouse Mouse.x Y Mouse.y Esto va a ser Que cuando yo Mueva el mouse O sea Si lo probamos Para que vean Nuevo proyecto Vamos a poner Opera Vale Si lo probamos Van a ver Como El jugador Va a Moverse En la dirección Que yo apunte Vale Ya Ya comprendo Ya Que esto es algo Que se me olvida A la hora de hacer un tutorial Que no entiendo Por qué no lo hago Bueno Ya que le agregué Que el jugador Tiene que tomar la posición Ahora aquí En la general O sea Porque el juego Esta layer juego Su event sheet Es general O sea La event sheet Que toma en cuenta Es la general Y la general No tiene Este Este comportamiento Este código Entonces Yo tengo que Yo tengo que agregar A este event sheet Damos segundo click Y le damos Include Event sheet O sea Va a incluir Una event sheet Y aquí Como vemos Esta la jugador Que es la que hemos creado Y Ahora En esta general El va a incluir Todos los comandos Que yo haga del jugador Entonces Si yo le doy play Como verán Ahora si Tome en cuenta Que El jugador Debe moverse En la posición Del mouse Ya hemos creado El movimiento Básico O sea Podría llamarse Básico Porque el va a crear Todo ese tipo De movimiento Ahora aquí Vamos a quitarle Que va a tener Los default control Vamos a ponerle No No se va a mover De manera default O sea De manera Predeterminada Vamos a agregar Nuestro propio movimiento Con el keyboard Vamos a agregar Keyboard Key is down Cuando pulse La W Que el jugador Se mueva Simulat control Hacia arriba Vale Ahora voy a copiar Y pegar Cuatro veces Vale Aunque para hacerlo Más dinámico Vamos a colocar Aquí Aquí En este cuadrito Que son Donde está el blanco Voy a darle Segundo click Y voy a darle Make or O sea Hacer or Esto va ya Entre dos opciones O sea Si yo le doy aquí Agregar otra condición Añadir otra condición Y coloco Que el cable Key is down Flecha hacia arriba Hacia la flecha arriba Entonces El va a decir Si pulsa la W O la flecha Hacia arriba El va a simular Este control Vale Esta dirección Entonces copio Pego Pego Y así voy a hacer aquí Voy a hacer Make or Y entonces Make or Y con el último Vale Entonces aquí Cuando pulse la A Cuando pulse La S Y cuando pulse La D Vale Ahora aquí Cuando pulse A la izquierda Cuando pulse Hacia abajo Y cuando pulse Hacia la derecha Listo Ya que creamos El movimiento Del jugador Ahora aquí Que aquí Se tiene que mover A la izquierda Aquí se tiene que mover Hacia abajo Y aquí Hacia la derecha Vale Ya está Hale hecho El movimiento Del jugador Si lo pruebo Si lo muevo Con las teclas En este caso Lo estoy moviendo Con W A S D Y ven que Se mueve Perfectamente Y si lo muevo Con las teclas Direcciones También se mueve Perfectamente Vale Ahora Ya que tenemos Ya el movimiento Configurado De nuestro personaje Vamos a crear Una Una bala Por así decirlo Que dispare Vamos a en este caso Añadimos un sprite Lo voy a llamar bala Vamos a buscarlo Bueno Yo creo que aquí Nos sale Pero vamos a buscarlo Por aquí En space Que aquí tiene Laser Vamos a buscarlo Aquí en laser Vale No hay ninguno Amarillo Por lo que veo Pero vamos a agarrar Este azul Que no importa Vale Lo giramos A la derecha Vale O sea Tienes que estar Posicionado A la derecha Listo Ya tenemos la bala Ahora Aquí al jugador Al jugador Vamos a cambiarle El origen De puntos Vamos a ponerle Que el origen Sea En X25 En X20 Creo que es No En 15 Ahí 16 Ahí Ahí se ve Que está En el medio Totalmente O sea Se va a mover Desde este punto Ahora Vamos a agregar Otro punto Y este otro punto Lo vamos a posicionar En el arma Aquí en toda la punta Para que en el Disparada El arma Vale Ahora A la bala Vamos a agregarle El comportamiento Bala Aquí está Bala Y vamos a agregarle También Que se destruya Cuando esté Fuera del layout De esta forma No va a seguir La bala creada O sea La bala Constante Sino que Al salir de aquí Se va a destruir Automáticamente Vale Ahora Vamos aquí Vamos a hacerla Un poco más pequeña Vamos a colocarla Aquí 30 Así vale Ok Ahora Vamos a colocar Que cada vez Que el mouse El botón Del mouse Izquierdo Este presionado O no Cada vez Que Vamos a cambiarlo Vamos a ver Que cuando Al clicar Con el botón Izquierdo El Jugador Spawne El objeto Bala En la layer 2 Que es la layer Del jugador Y en el punto De imagen 1 Vale O sea En el punto De imagen 1 Que fue el que Creamos O sea En el caso Este punto Que creamos Aquí O sea Aquí Se va a generar La bala Ahora Si lo probamos Al disparar Como ven Sale la bala Y de una vez En la dirección Que estemos apuntando Cada vez Que doy click Va a salir La bala Vale Se va a salir Perfectamente Sin ningún detalle Bueno Ese fue el primer Tutorial Para enseñarles Como Hacer un shot O sea Poco a poco Voy a ir Incrementando La dificultad De lo que iremos Haciendo O sea Ya en el próximo Tutorial Agregaré Como quien dice La inteligencia artificial Del enemigo Que el tambien te dispare Que pueda escuchar Tus pasos Si estas cerca Si estas lejos Que te apunte Directamente Hacia ti Cuando te veas Que camines lento Y no pueda detectarte Voy a ir incrementando El nivel De desarrollo De este juego Vale Así voy a ir Poco a poco Igual como Haciendo un juego De plataforma O si necesitan ayuda Con cualquier juego Que quieran crear Por ejemplo Quieren crear un juego De lucha Simplemente Déjame en los comentarios Si quieres Que te ayude A hacer un juego Así Vale Ese fue todo El tutorial Espero te ayuden Espero te haya encantado Y si dado caso Sientes que este tutorial Se hizo repetitivo Porque ya explique Uno con zombies Pero es que quería agregar Ese detalle Porque también vi Que muchos tenían dudas De como hice Para hacer eso Entonces Lo que tienen que hacer O sea Es fijarse Perfectamente Que aquí O sea Yo creo dos Varias layers Como explique Yo creo varias layers Para tener más organizado Recuerden que la layer Jugador Si dado caso Hicieron esto que yo hice O sea Crear otra layer Para el jugador Otra event sheet Que digo Tienen que colocar Include Aquí Include La event sheet Jugador Porque si no O sea Si yo le quito esto Al general Si yo se lo quito Como verán El jugador No hará nada Absolutamente nada Y por eso Seguramente fue el error Que muchos tenían Si yo se lo incluyo A la general El jugador Va a empezar a moverse Como debería Vale Bueno Ese fue todo el tutorial Espero te haya encantado Espero te haya gustado Si tuviste dudas Por favor Dejenla en la caja En comentarios Y suscríbete Si es la primera vez Que es mi video Para seguir viendo más videos Chau chau